No puedo hablar con... Voy a dejarlo por ahí, ¿vale? Ok, pues vámonos. No tal. Cuando vuelvas a la Torre Tártaro, la hora oscura acabará. Y empezará un nuevo día. Emplea bien el tiempo para recuperarte antes de la siguiente expedición. La estructura de la Torre Tártaro cambia de una vez para otra. Los cofres del tesoro que hayas encontrado volverán a estar disponibles. Por lo que volver podría servirte si te atascas en algún punto. Salud. Vamos a dejarlo por ahí. Muy bien, descansa y prepárate para la siguiente expedición. Aunque realmente no nos ha pasado mucho. Pero vendrá bien descansar. Oye, tú estás en la 2F, ¿verdad? Aquí viene la mirada de desconfianza. Son Kenji y Tomochika. Estamos en la misma clase. Buenos días. De una vez, no nos... Tú te aconseguí. Lo mismo dijo. Lory me contó que pasas bastante tiempo con TakeOver. ¿Es eso cierto? Bueno, da igual. De todos modos, estoy buscando a alguien con un poco más de experiencia. Ya casi es la hora de la asamblea. Vamos, hay que darse prisa, hay que darse prisa. Eso concluye la parte principal de la asamblea de hoy. Por favor, bienvenida al nuevo presidente, Mitsuru Kirijo, de la clase 3D. Gracias. Así que se fue electada. Bueno, supongo que es la chica más popular en la escuela. Si puedes decir eso de nuevo, ella tiene una sensación intimida de alrededor de ella. No a decir, esta escuela es owned por el Kirijo Grupo, ¿verdad? Cuando empiezo mi termo de presidente de la asamblea 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 de este año. Es mi firme creación de que cada uno de nosotros debe aceptar la responsabilidad de mejorar nuestra escuela. Sin embargo, cambio no puede ocurrir sin un esfuerzo de esfuerzo y un nivel de compromiso sin precedentes. Eso es por lo que debemos reestructurar nuestras vidas diarias en order de llegar a este desafío. Quiero que cada uno de ustedes diga profundamente dentro de su well de motivación y re-evaluate sus convicciones. Quiero que imaginemos un futuro boldo, nuevo sin perder la vista de las realidades alrededor de ti. Esa es la clave. Mis propias ideas son solo una visión de una persona. Para nosotros para obtener los beneficios totales de nuestra educación, tu participación, opinión y entusiasmo son esenciales. Gracias. ¡Ey! ¡Qué conversación! ¿Tienes alguna idea de lo que ha dicho justo? ¿Estamos peleando a los amigos? ¿Tienes alguna idea de lo que ha dicho justo? ¿Tienes alguna idea de lo que ha dicho algo que algún escuela de universitario era? Si hubiera alguien otro, estaríamos riendo nuestras vidas. Vale, hoy vamos a hablar sobre la literatura de la era Meiji. Abrid los libros en la página torre. ¿Sabéis qué? Me estoy cansada de esta historia. Ya la repasé en la última clase. Tengo un gran poema que creo que podríamos estudiar. Cerrar los libros y atender. Nubes aisladas sobre la alta montaña llena de nieve. No te duermas. Ah, ah, ah. Más te vale que no esté durmiendo ahí atrás. Debería darte vergüenza de echarte la siesta mientras yo me dejo el alma leyendo. Esta noche, además de los deberes habituales, tendrás que escribir una redacción. Y también espero que me traigas un trozo de tarta cuando me traigas. Y que no sea comprada en una tienda barata, como la última vez. Me obligo a seguir despierto a prestar intención en clase. Oye, nos pasamos por el centro comercial, eh, Paula. Deberíamos aprovisionarnos ahora que podemos, que... Y esta noche tenemos límites. Y también hay una farmacia. No nos vendría mal llevar medicamentos por si pasa algo. Se te ve muy entregado. Pues claro, alguien tendrá que estar a la altura, ¿no? Ya, no, lo dijo el director. El destino del mundo depende de nosotros. Venga, líder. Primera tarea es salir del instituto. Mira, es Sonata Senpai. Espera por nosotros. ¿Viste visto cómo popular Sonata-san es con las mujeres? Man, mirad eso. Creo que ni de nosotros realmente se conocimos antes de todo esto que sucedió. Él es el capítulo de la tienda de boxeos. Nunca ganó un solo match. I know that's cool and all, but who'd have thought boxing would turn you into a chick match? I mean, come on. They're fawning on him more than a harem on him. I wonder where they're going. Hey, are you guys free this afternoon? Huh? Uh, us? I mean, hell yeah. We'd love to join your little, uh, group here. ¿Qué pasa con el lado de ahí, tú me compras? We can shop later. Well, are you free or not? Yeah, of course. No problemo. I want the two of you to meet me at Polonia Mall. You know where it is, right? I'll be waiting at the police station. Got it? The police station? You mean, we're not hanging out with your friends? Who? These girls? No, I don't even know their names. Hearing so much chit-chat gives me a headache. Anyway, I'm going on ahead. Don't keep me waiting. Please, Senpai, don't leave us! Man, how can he not know their names? I mean, seriously, just look at them. Uh, anyway, let's go. Let's go. Oh. Oh my God. Oh my God. Oh yeah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Este es el lugar que nos dijo Sanada, ¿no? Muy bien, ¿quieres entrar? Vamos. Gracias, Kurosawa-san. Voy a tomar esto. Oh, estos son los chicos que estaba hablando antes. Este es el ejército Kurosawa. Él ayuda a mantener nuestra squadra bien equipada. Oh, y aquí. Este es de Mikutsuki-san. Oh, estoy como él. ¿Más allá? ¿Es nuestro fondos de guerra? No debería haber. No puedes luchar en la mano, así que encontrar algo que te gusta. Kurosawa-san tiene conexiones. Puede asegurar el equipamiento para nosotros. Pero estas cosas todavía costan dinero. Por supuesto que lo hacen. Nada en la vida es libre. No, no lo sé. Bueno, nos vemos luego. Gracias. No lo sé. He sido informado de ustedes. Mi trabajo es mantener la paz en esta ciudad, regardless de las circunstancias. Soy solo un oficial de policía ordinaria, pero no es un genio saber que algo extraño está pasando aquí. Estoy solo haciendo lo que creo es correcto. Nada más. Si necesitas algo, podemos hablar en la detrás. No puedo ofrecerte mucho, pero encontrarás lo que necesitas. Este, puedes comprar el equipamiento para los combates, para ti y para tu grupo. También puedes vender el equipamiento que no uses si necesitas dinero. No se sabe qué peligros se depararán en la torre tártaro, así que equipate con el material de mayor calidad que puedas permitir. El equipamiento se divide en cuatro categorías, armas, armadura, calzado y accesorios. Las armas influyen en el daño a los ataques. Las armaduras reducen el daño recibido, el calzado afecta la evasión del usuario y los accesorios conceden varios efectos especiales. A veces, no solo los accesorios, se otorgan efectos especiales. Combina diferentes piezas de equipamiento para optimizar y especializarlo. ¿Qué tal? Me interesa el sable. Y equiparlo directamente. Prendiendo la espada corta. Prendiendo la espada corta. ¿Qué tal? ¿De qué estás buscando? Todo esto está stockado aquí. Prendiendo la espada corta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Todo todo es bueno aquí? ¡Muy bien! ¡Es todo tuyo! ¿Has terminado? Eh... sí, he terminado por ahora. ¡Vamos pronto! ¡No! No puedo creer que la estación de policía salta más. ¡Y solo nos dieron 5.000 yen! ¡No es ese tipo de stingy! Yo digo... ¿Qué tal? ¿Es tan tarde ya? ¿Estás listo? Voy a perder el rerun del Shogun. ¡Tengo que ir! ¿Se nos han procedido aprovisionando? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Bien! 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 ¡Vale! Un montón de tiendas, pasarte por alguna para echar un ojo. Bueno, nos vemos luego. A partir de hoy, puedes usar tu tiempo después de clases como quieras. Usar las instalaciones del instituto o visitar determinados lugares de la ciudad, puedes subirte a nivel de intelecto, encanto o coraje. Sin embargo, hay un límite de actividades que puedes realizar a lo largo del día. Piensa bien cómo quieres invertir tu tiempo. Quiero subir el coraje. Si activas funciones de red, pulsas N, visualizarás las estatísticas de los jugadores en línea y podrás comparar tu progreso. Pulsar la N, también verás consejos si te atascas o recomendaciones de qué hacer si no te lo colojas. Puedo jugar. No, no, no. ¡Aplausos! es bueno el gimnasio F*** 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 Cómete eso La textura extraña pero estaba sorprendentemente buena ¡Bienvenido de vuelta! El primer as es el equipo de combate. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un enemigo poderoso, como es el que te enfrentaste el otro día. Es mejor tenerlo todo preparado o podrías encontrarte en una situación complicada. Así que cuando quieras explorar la torre tártaro, dímelo y reuniré a todo el mundo allí. Ya puedes entrar en la torre tártaro cuando quieras. Para ir, habla con tus aliados o echa un vistazo al tablón de anuncios del vestibulo. Ya que solo se puede acceder a la torre tártaro a la hora oscura, el tiempo pasará si decides ir. Tómate el tiempo que necesites para prepararte. ¡Oh, bien! Además, como seguro que tendrás que ocuparte de otras cosas, tienes permiso para salir por la noche si las necesitas. Bueno, eso es todo por ahora. Siga así. Ahora puedes deambular por la noche por la ciudad con total libertad. Algunos negocios ofrecen objetos exclusivos a de trabajo en media jornada que solo están disponibles por la noche. Aprovecha y explora esa franjona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pero si yo... Yo qué sé, voy a... ¿A la zona de tiendas? ¿Puedo currar? Tú vas a saltar. No, no, no. ¡No, no! No, no, no. No, no. Para el FEMFONDIS, ¿tú?